¿Qué es la Vitrina Bancóldex? Pueden encontrarla en www.bancóldex.com. Allí van a conocer en qué concesionario estaremos durante todas estas semanas. La idea es que se acerquen, que identifiquen el vehículo o la maquinaria o de activo que ustedes necesiten para el crecimiento de su compañía. Van a recibir asesoría no solamente del equipo comercial del concesionario, sino también del equipo comercial de Bancóldex. Y si no pueden asistir, pueden agendar una llamada para recibir asesoría a vía telefónica por parte de todo nuestro equipo comercial. Los esperamos a todos que nos visiten. Estaremos en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla durante estas cuatro semanas del mes de septiembre. Y si no, visitar nuestra página web para que conozcan todos los teléfonos de nuestro equipo comercial detrás que puede ofrecerles una asesoría. Ingresa a Vitrina Leasing Bankóldex y regístrate aquí hasta el 23 de septiembre.